Bueno, pues aquí, pasito a pasito, porque yo, esta música sí que es pasito a pasito, dejamos el mundo real y el mundo virtual más salvaje y más hardcore para meternos en un mundo de historias, de fantasía, que también te pueden contar cosas muy complicadas, pero el estilo es cool, que es único. Y para contárnoslo viene alguien muy único también, nuestro querido Daniel. Alguien que está en Los Ángeles y que ha estado dos semanas allí de vacaciones. En Los Ángeles siempre se está de vacaciones. Ahora me dirá que no. ¿Has estado de vacaciones, Doni? Pues siento deciros que justo estamos a tope trabajando en la película nueva de Disney, o sea que las vacaciones vendrán un poco más tarde para mí. Vaya, hombre. Bueno, mientras sea por eso, qué guay. Claro, esto ya sabes que estamos a la que salta. Me imagino que tendrás un NDA de esos firmados que no puedes decir nada de lo que estás haciendo. Así que no te vamos a preguntar. Bueno, la película está anunciada ya. La película se llama Raya and the Last Dragon. Igual habréis visto alguna imagen por ahí. Sí, sí, sí. Muy bonita. Tiene muy buena pinta. Oye, pues guay, guay. Enhorabuena. Sí, sí, sí. Estamos ahí a tope. Así que nada. Por ahora no hay vacaciones. Bueno, pero estás haciendo el sueño de muchos. ¿Y cumpliste tu reto? ¿Nos trajiste a...? No, no he podido cumplir con el reto, pero lo tengo todavía en mente. Bueno, pues para el especial de Navidades. Algún día os daré una completa. Mola, mola, mola. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues vamos a poner el casco. A mí cada vez que haces esto, cruzo los dedos. Porque esto es lo más complicado de todo. Y funciona. Es flipante que funciona. Y funciona, sí, ¿no? Pasamos de la vida real al mundo de Quill, ¿no? Como solemos decir. Y bueno, hoy quería enseñaros una de mis piezas. Porque claro, hasta ahora he estado hablando de piezas de otros compañeros, de otros colegas artistas. Pero voy a enseñaros una que hace poco que la he subido. Y bueno, vamos a verlo primero. Creo que voy a reconocer la escena. Yo tengo que decir que me parece flipante. O sea, a mí me da ganas. Cada vez que me pones una cosa de las tuyas, yo aplaudo. Y bueno, voy a mutear el sonido para mí. Y nada, esta pieza la hice hace un par de semanas. La publiqué online y tuvo bastante buenos comentarios. La gente me escribió cosas muy chulas. Y estoy bastante contento de cómo ha quedado. Y bueno, como podéis imaginar, está inspirado en esta foto famosa, ¿verdad? Claro. La foto de los obreros trabajando ahí en los rascacielos de Nueva York, ¿no? Y ese lunch, esa parada para comer. Y entonces, bueno, nosotros tenemos un grupillo de que cada semana sacan un tema ahí al aire. Y los artistas, pues cada uno coge el tema ese y lo interpreta como quiera, ¿no? Y el tema de esa semana era el miedo a las alturas. Uy, bueno, te iba a decir. Entonces yo... Te iba a decir. Sí. Porque claro, en VR el tema de las alturas funciona súper bien, ¿no? Funciona muy... Es una de las cosas que en realidad virtual... Ves esto y te impresiona, ¿no? Ves que todavía pasa algo, de verdad. Se le va a caer en casa, por favor. No, es que... No, es que... Vamos, es que mi acting es... Ya te digo. Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, cogí esta idea para hacer el tema del miedo a las alturas y lo primero que hice fue construir una ciudad entera. Que dices, pero tú estás loco, ¿cómo te construyes una ciudad entera en Quill? Pero en realidad, si os fijáis, la mayoría de los edificios están duplicados, son clones de uno del otro y hacen un mirror, ¿no? Como haciendo espejo de varios... de un grupito de edificios y tal. Y luego también lo que hice fue un poco el tema del nivel de detalle que va como yéndose, ¿no? Según miras a la distancia, el nivel de detalle pues va perdiéndose. Incluso cuando ves los edificios de la distancia son puramente planos, son como simplemente rayas, líneas rectas, ¿no? Pues estás ahí muy en el fondo, pero bueno, no te das cuenta, ¿no? El efecto que crea es bastante más conviciente cuando lo ves ahí, sobre todo en VR. Es increíble. Y nada, la idea que quería yo hacer aquí era que ahora tenemos dos personajes y cada uno reacciona de una manera distinta al miedo a las alturas, ¿no? Uno completamente pasa de todo, él está con su bocadillo, con su cigarrillo ahí tranquilamente y el otro está pues mirando abajo todo el rato. ¿Qué expresividad? Sube un poco el visor porque no terminamos de ver las caras. Ah, perdona. Sí, eso es. A mí me encanta, me encanta cómo dibujar las expresiones. Sí. Es algo tan difícil para los que no tenemos ni puñetera idea de dibujar, que siempre nos sale fatal todo esto, el transmitir las sensaciones y más en Quill con ese trazo grueso que tiene, ¿no? Porque, bueno, es una brocha importante la de Quill. Mira, mira qué pasada. Por ahí es cuando empiezas. Sí, últimamente estoy cogiendo la costumbre de publicar las escenas y incluir un poco una especie de making of, una especie de curiosidades, ¿no? Para los espectadores que miran mis escenas, pues les doy estas pequeñas pildoritas que yo creo que es muy chulo, ¿no? A la gente le gusta ver estas cosas. Entonces, aquí he incluido, si clicas aquí, puedes ver la animación preliminar que hice antes de hacer la versión final de los personajes, ¿no? Y entonces, fijaos, por ejemplo, en los movimientos de cómo él come el bocadillo, todo eso está capturado moviendo mi mano ahí en el espacio, con esta herramienta de captura del movimiento que tiene el Quill. Y mola porque en un par de segundos tienes una versión preliminar de tu animación, ¿no? Con dibujos muy sencillos, muy aboceteados. Es increíble. Es una de las cosas que me encanta de la herramienta. Y una pregunta que no tiene que ver justo con esta secuencia, pero tú estás notando, porque ya Quill lleva en el mercado, ¿cuánto puede llevar en el mercado? ¿A dos años? ¿2017? Por ahí, ¿no? 2016 fue cuando salió. 2016. Dirán Angélica. Claro, me salía. ¿Tú estás notando que cada vez tienes más seguidores, que la gente se acerca más, que hay más gente dibujando? Sí, 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 sí. De hecho, últimamente han salido un par de cortos nuevos en el Quill Theater, que quizás podemos hablar la semana siguiente. Y la verdad es que el nivel, la calidad está subiendo de una manera brutal. O sea, hay unos cortos ahí que ya con una historia ya más currada, con una duración más larga, ¿no? O sea, hay unos que son como de diez minutos, que ya te inmersas. Diez minutos ya es suficiente como para… que es una narrativa, ¿no? Que te inmersas, te metes de lleno. Sí, para en colores nunca mejor dicho. Sí, supongo que sabes de la que hablo, ¿no? De las historias de Soda Island. Sí, te muchas gracias de ver la siguiente. Y bueno, y hay una para la sección esta de Venecia, que digo, esta seguramente nos la podrás comentar tú en el siguiente episodio, que se llama Goodbye, Mr. Octopus, que es como una historia. Sí, sí, tienes toda la razón. Esta última que salió, de hecho, salió ayer. Eso es, en el Festival de Cine de Venecia. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Muy bonita, la estuve viendo y… No tengan nada que envidiar a lo que nos estás enseñando. A ver, pero tú… Y esto también para que la gente sepa lo que está viendo. Está viendo a un profesional de la animación utilizar una herramienta pública para realizar estas escenas. Con esto, la reflexión es que la VR permite crear, igual que en 2D, igual que hemos visto en 2D animaciones, animaciones extraordinarias. Es verdad que esto tiene un pequeño trampa y es que tú eres una máquina haciendo esto, ¿no? Pero es muy bien porque tú llegas a los límites de una aplicación y estás sacándole el provecho que tienen estas aplicaciones, donde todo el mundo dibujamos un cuadrado y un coche con dos ruedas cuadradas, tú sacas magia, ¿no? Y a mí la pregunta que me sale de tú… Pues yo viendo esto, puedo cerrar los ojos y decir, ¿por qué Pixar no se mete en esto? ¿Por qué la misma Disney, donde tú estás trabajando, no apuesta todavía por los mundos de Quill para llevar historias a los visores? ¿Es porque hay pocos visores todavía, crees? Sí, esa es una de las razones, la verdad, el tema de que los visores todavía no están extendidos en el público de forma masiva, ¿no? Pero bueno, si cuando veas el corto de lo que comenta Verónica de Goodbye Mr. Octopus, vas a flipar porque es un poco eso, profesionales de animación que han cogido la herramienta y han dicho, vamos a hacer una historia, vamos a hacer un corto, realizado todo con esta herramienta y usando la realidad virtual, ¿no? Para contar esa historia y es una pasada, es exactamente lo que tú dices, ¿no? Como el Pixar en realidad virtual, ¿no? O sea, ese nivel de calidad más allá de simples pequeñas piezas que os enseño, sino que es algo un poco más ambicioso, ¿no? Pero la empatía que transmite esta secuencia es muy difícil. Y creo que nunca había visto una en blanco y negro, o sea, me apetece mucho verla en blanco y negro. Es verdad, o sea, ¿no? Y tiene un nivel como de elegancia impresionante, o sea, muy bonito. Enhorabuena. Sí, sí, es lo que transmite. Si la VR, bien hecha, transmite millones de veces, del orden de millones de veces más que un dibujo normal. Y eso es la frustración. ¿Y eso es lo que solamente se puede ver? La frustración que tenemos todos de ver tus trabajos y que no lleguen a más gente. Pero, como lo hemos dicho antes al bibliotecario binario, todas estas secuencias y todo lo que nos vayas presentando y que nos has presentado anteriormente, las estamos troceando porque las vamos a emitir como piezas separadas dentro del canal de Real o Virtual, porque a la gente es verdad que le gustan cosas cortitas. Y ahora presentarles diez minutitos de los mundos de Quill cada semana, además de tenerlo aquí con nosotros, oye, que eso también interesa. Vamos a intentar llegar a más gente, que tu trabajo llegue a más gente, ¿vale? Esa es la propuesta para después de estas vacaciones y es lo que hemos estado pensando. Así que, bueno, espero y ya nos dirás, oye, ¿está funcionando? ¿Me está llegando mucha más gente? Estamos viendo, no sé, hay gente que me está preguntando cómo empezar, que eso ya sabes tú que tenemos ahí algo pendiente, ¿no? De un pequeño mini-tutorial, esas cosas que la gente tiene. Eso sería muy guay, sí. Sí, sí, sí. Qué guay. Bueno, pues si te parece, vamos a dejarte un poquito descansar porque es que estás currando, la gente no lo sabe. O sea, él se cree que está puesto ahí solo para Real o Virtual, ahora te quitas eso y sigues currando. Así que, porque te acabas de levantar. Ah, me voy a comer, pero bueno, sí. Pero bueno, que hay mucho que hacer y tienes mucho que hacer. En siete días volvemos a Los Ángeles, a los mundos de Quill. Nos vemos. Con magia. Nos vemos, Dani, gracias. Un saludo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.